Los usuarios del CISBEN que llegaron hasta sus instalaciones para realizar alguna diligencia se muestran inconforme porque se encontraron con este anuncio. Te informamos que no hay atención al público. Por tal motivo puedes presentar quejas, dudas, quejas y reclamos por el correo electrónico. Mi inconformidad es total, al igual como todas las personas que estamos aquí. ¿Cómo va a ser justo que me tengo que pagar transporte? Son 3 mil pesos que yo pago y de ahí venía son 6 mil pesos. Que muchas veces me puede servir para la comida de mis hijos. ¿Y qué pasa? Vengo acá y me encuentro con ese letrero, todavía no estamos en Semana Santa. Se quieren ganar la platica así, facilito. Y mientras que nosotros, los que no tenemos, tenemos que gastarla para darle gusto a ellos. Y así no debe ser. ¿Ustedes les habrían avisado de que esto iba a pasar? No señor, me dijeron que me dirigiera hoy porque yo vine la semana pasada. Y ni siquiera es para mí, es para mi padre, que es un señor de la edad mayor. Como acaba de darse cuenta acá, que nos dirigamos acá. Que es para la ayuda del SIDBEN, que es para la ayuda de los ancianitos. Y hasta el momento llego, mire, 6 mil pesos la semana pasada, más lo que se gasta uno en copia y todo eso. Más 6 mil pesos hoy, son 12 mil pesos. Y nos sacamos cuenta, para una madre soltera como yo, que no tiene empleo en estos momentos. Porque empleo no hay, lo que hay es trabajo, lo que no pasa aquí es trabajo. Entonces, ¿cómo nos van a hacer gastar plata para no atendernos? No es justo. Que se pongan en los pies, en los zapatos de nosotros. ¿Y qué le dicen? ¿Cuándo vuelven a atendernos? Después de Semana Santa, pero si la Semana Santa no empieza. La Semana Santa empieza. Y que nos atiendan siquiera hasta el viernes, si la Semana Santa no empieza. Ah, si nos vamos a poner en esa aquí, morimos aquí, sí o no. Legal, las cosas son como son y no dejan de ser. Que nos atiendan, que abran, que siquiera abran, tengan decencia y nos atiendan. Nos digan, no para tardía, ponen un letrero ahí. Mira, ¿le ve fecha? ¿Le ve fecha de inicio? ¿Le ve fecha de cuando finaliza? No. Que hoy me tocaba mi número y vine a las 5 de la mañana para que me atiendan. Y esta es la hora y nos van a atender. Ahí están todos los usuarios, eso debían de pasar un comunicado antes para no hacer venir a uno hasta aquí, gastar pasaje atrás de nada. No es lógico. Si quieren atender a uno como usuario, deben de darle mejor atención a uno. ¿Cuántas veces le ha sucedido alguna inconformidad aquí, algún inconveniente aquí? Con estas van tres veces. Y es lo mismo, nunca me han atendido. No tengo atención de nada aquí por eso. Vengo de Mariangola y yo no sé por qué es que no le dan el visto bueno, por qué no bajan, eso sí ven. Aquí hay un señor que él no puede reclamar ni ingresos solidarios, ni ayuda de adulto mayor, ni lo del IVA, ni los medicamentos. Entonces hay muchos señores allá que aparecen altos millonarios. Entonces yo necesito que Mariangola se ponga la mano en el corazón. Allá van a Mariangola, los del CIDBEN, antes de la política fueron como 5 o 10 veces a bajar. Ellos no han bajado nada. Pónganle un día exacto, conciso y preciso a los del pueblo. Vengan el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Ya saben que ya a nosotros nos toca venir el jueves. Pero no nos pongan pico y cédula, porque nosotros venimos de ahí pagando un pasaje. Nos encontramos con el pico y cédula. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma